Vámonos al tema. El Ministerio de Salud Pública, señores, confirma 13 muertos por dengue. El PLD dice, estadísticas sobre la enfermedad son manipuladas. El Ministerio de Salud Pública confirmó ayer 13 muertes por dengue en lo que va de año, tras reportar otros dos fallecimientos por esta causa en la última semana, en medio del brote epidémico que vive el país, donde hay casi 14.100 casos sospechosos de la enfermedad. En concreto, los casos sospechosos ascienden a 14.089, frente a los 12.000 reportados hace una semana, según datos ofrecidos en rueda de prensa por el Vice Ministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, quien precisó que la letalidad se sitúa en el 0.09%. Sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, reiteró la denuncia de que los boletines epidemiológicos sobre los casos de dengue en el país están siendo manipulados. En este sentido, el vocero de la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana, Rafael Sánchez Cárdenas, hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader Corona, y a Salud Pública a investigar las estadísticas, ya que asegura son más de 17.000 casos en el país. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública informó que a través del Laboratorio Nacional, doctor de Filló, se están haciendo pruebas especializadas de PCR para detectar el dengue en el menor tiempo posible y así tener un diagnóstico rápido de la enfermedad. Y los datos están acorde a las normas que exigen ante enfermedades de notificación obligatoria. Esa es la información que tenemos. Vamos a la pregunta del día. Pregunta del día. ¿Considera usted que las estadísticas sobre muertes por dengue están siendo manipuladas? Háganos el feedback. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Vamos inmediatamente con Yerian Lantico. Adelante. Bueno, miren, esto de que el gobierno admita 13 muertos es catastrófico. Estaríamos hablando prácticamente de una situación similar a la pandemia. Bueno, la pandemia eran, independientemente de, normalmente eran 5 o 6 que se publicaban diarios. A principio fue muy fuerte. Sí, claro, por el impacto. Y de hecho, era Rafael Sánchez Cárdenas el que daba los boletines. La gente ya lo esperaba. Que fue una actitud muy irresponsable de salir todos los días, incluso a responder la pregunta de los periodistas, que en ese momento estaban muy, 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 muy agresivos. Y muy desinformados. Sí, y por la cuestión del tema este, de la política que estaba en su momento. Lo penoso de todo esto, señores, es ver que este señor, si pueden colocar al director de Salud Pública. Rivera, Daniel. No, del Servicio Nacional de Salud. Daniel Rivera. No, el otro, que se me escapa el nombre. No, este, este, que se me escapa el nombre ahora. Lama, ¿no? Lama, exacto. Que era un aguerrido en contra del sistema de salud. Y hoy, mírenle la cara. Por eso es que usted tiene que ser objetivo siempre. Entonces, antes, cuando yo estaba en una oposición, criticaban, cada cosita la criticaban. Y qué bueno que la criticaran. Hoy la justifican. Porque yo hubiese renunciado hace rato. A mí me pasa una situación así, estando en el gobierno, por un descuido mío, por una falta de funcionamiento de mi sistema, y renuncio ahí mismo. Porque es que usted tiene que ser responsable, tiene que tener dignidad. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente busca siempre una justificación mientras las cosas pasan. Nosotros hemos hablado aquí del sistema de seguimiento, de vigilancia y seguimiento, que debe existir en todo sistema. No es que me hablen que no, que es Suecia. No, 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 no. Si usted, por ejemplo, los que han ido a Santiago a chequearse la vista, por ejemplo, o a cualquier centro clínico de verdad, no de relajo, de verdad, usted tiene una cita mañana, hoy lo están llamando. Mire, señor Yerján, para recordarle que usted tiene cita mañana a las 8. ¿Quién le da seguimiento? O sea, el Estado le da seguimiento a la gente. El Estado, por ejemplo, va a Carolina con fiebre, con un síntoma febril, posible dengue, y se va para su casa, pero al otro día no va a hacer el conteo de las plaquetas. La llama el gobierno. No, no la llama. No importa el gobierno. La gente dice, por eso es tantas muertes. Por ejemplo, yo llevo a mi hija o cualquiera de mis hijos con un cuadro febril a cualquier centro clínico privado o público, y me dicen, llévate lo que es ambulatorio, pero tiene que traerlo mañana, hacerle conteo de la plaqueta, que son tres veces, tres días consecutivos. Yo no lo llevo mañana. ¿Y quién me llama? Nadie me llama. Por eso es que pasan las muertes, por el descuido, por la falta de vigilancia de parte del Estado, y también por la falta de seguimiento a los casos. Y que no me vengan a mí, que no, que eso es en Cuba, que no, que eso es en Suecia, que eso es en Finlandia. No, no, no. Aquí se hace. Lo que pasa es que lo hacen las instituciones privadas que tienen interés en su gente. De manera que el AMA y un grupo de ahí, incluyendo el ministro de Salud, que aparentemente ha dado muestra de no dar pie con bola, deberían renunciar. Y si no, que los renuncien. Bien. Muy bien, José Manuel. Bueno, a torno con lo que tú dices, Chelyan. Existe la tecnología para hacer eso, para llamar. Claro, con una baja de papel 8 y medio por 11 y un lapicero, eso se resuelve. Y chequeando todas las mañanas un listado, lo que falta es voluntad para hacer las cosas, en algunos casos. Es, digamos, de dudar la cifra de los 13 muertos, porque uno que día a día tiene que conversar con diferentes personas, tratar con diferentes ciudadanos, escucha la gente decir, mira que fulano se murió de dengue, que en tal barrio están velando a fulano por dengue. Especialmente niños. Y que a esta altura del año solamente 13 personas, es de dudarse. Yo creo que esa cifra, si bien no está maquillada, por lo menos no está informada correctamente. Ese es el punto. No podemos, hay que otorgarle el beneficio de la duda al gobierno en ese aspecto. No podemos decir, y de que están disfrazando o maquillando cifras, pero sí, al ver ese número tan magro, pues, uno se pregunta, ¿y por qué? O sea, tan poca gente cuando lo que se percibe es que hay mayor cantidad de muertos, principalmente niños, como dice Yerlian. Lo importante en este momento, más que escuchar cifras del gobierno y futuros planes y esas cosas, es plantar la cara al dengue con prevención, con prevención desde los hogares. Estar atentos al más mínimo brote febril, ir al doctor, cuidarse en ese aspecto, hacer la descacharrización. Palabra que me encuentro un poquito incómoda. Que deberían nunca otras palabras, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que por las palabras cacharros, y por lo general, dentro de la cultura hogareña del dominicano, siempre hay una barrica, siempre hay un envase, que para definirlo dentro de algo se le diga cacharro, pues, esos, justamente ayer en San Francisco, bueno, pues, llovió mucho, esos charcos ya se están asentando. Hay muchas latas de salsa y vacinillas viejas en el patio con agua limpia. Y goma cortada por la mitad y esas cosas, así que eso es, esa es la base de cultivo para los mosquitos que transmiten la enfermedad. Perdón por utilizar un término tan vulgar como vacinilla, es taza de noche. Exacto, taza de noche, que sea más elegante. Bueno, en sus hogares, revisen sus patios, revisen sus casas. Si tienen envases con agua ya asentada, desháganse de esa agua o denle algún uso que consideren apropiado, pero no la acumulen, no la guarden, no la dejen así. El mosquito está en su temporada más alta. Ese es el vector principal de transmisión del dengue. Vamos a prevenir desde los hogares, vamos a cuidarlos todos. Bien, cómo no. Carolina. Mire muchachos, quiero presentar unos datos. La primera imagen, chicos, que ofrece la Organización Mundial de la Salud, y es que la situación del dengue en la República Dominicana es grave. Nos ponen a nosotros por debajo de Puerto Rico, como los dos países donde ha habido mayor incidencia e impacto del dengue este año. Según la primera imagen que presenta la información de la OMS, actualización epidemiológica 2023, emitida por la Organización Panamericana de Salud y la OMS, como dije, la República Dominicana se encuentra en los países con mayor incidencia afectados por el dengue. El informe que refiere que en el 2023, hasta esa semana en que se hizo el informe, hace unos días, los países y territorios con incidencias acumuladas más altas del Caribe, sencillamente es Puerto Rico y República Dominicana. O sea, de todos los países caribeños y latinoamericanos, nosotros estamos en el número dos con el nivel de incidencia. Las demás imágenes, muchachos, que yo las he presentado varias veces acá, es de esta presentación nacional de una jornada de acción contra el dengue, presentada con bombos y platillos por el gobierno hace una semana, en rueda de prensa y en todos los medios se será la portada. Yo preguntaba y decía, ¿por qué esto no se hace en principio de la temporada del dengue? Que es algo totalmente previsible. Que se sabe que en nuestro país y en todos estos países caribeños, el dengue llega porque llega. Dará o tendrá menor o mayor impacto dependiendo cómo las autoridades lo enfrenten. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Aquí ha habido negligencia de las autoridades de salud pública, de las alcaldías del país, de los que tienen la responsabilidad de manera directa de hacer que esa descacharización se dé en el total sentido de la palabra, no lo sé, pero sí en un porcentaje importante, donde nosotros podamos evitar criaderos de mosquitos, niños muertos, personas adultas muertas, los más vulnerables y que nosotros estemos en este momento en una alerta prácticamente epidemiológica por el dengue, donde los centros de salud están totalmente desabarrotados, señores. O sea, ¿qué tan difícil es para un gobierno que sabe, que viene una situación, que la tenemos toda la vida, esperar casi a diciembre para iniciar jornadas de ataque contra el mosquito? Jornada nacional contra el mosquito del dengue. Pero hace meses que la temporada del dengue inició. ¿Por qué no se hizo en principio y evitar esta situación? Ustedes saben lo que significa para una madre, para una familia que su niña de nueve meses, de un año se le muera por un mosquito. Es cierto, es cierto, hay una responsabilidad ciudadana de usted no tener esos cacharros, esos envases, esos tereques, como se le diga, con agua acumulada, porque por eso es que generalmente lo tienen en las casas, lo despilparro de agua, de las instituciones como INAPAS, donde el mosquito pone sus huevos y se reproduce de manera rápida y mucho. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién es el responsable de la situación que tiene la República Dominicana con el dengue ahora? Dios lo libre a usted, no libre a nosotros. Que un niño se nos muera por un bendito mosquito, que ha podido totalmente ser evitado en un porcentaje muy importante, de que nosotros no estemos hablando de un tema de un dengue casi a final de año, señores, y que te estén presentando jornadas, y tú viendo que diferentes iniciativas de pruebas rápidas, PCR, ¿ustedes saben por qué lo están haciendo? ¿Ustedes saben por qué hicieron esa jornada o presentaron al país esa jornada? Porque saben que tienen un problema grave, porque saben que tienen un problema delicado, porque saben que lo hicieron mal, porque les ha caído este problema encima, donde hay cantidad de niños muertos por el dengue en este momento. Póngale repelente a su muchachito, ponga mosquitero, si usted puede cerrar sus ventanas, limpie su patio, porque el gobierno no ha hecho la parte que ha debido de hacer. Y para que Dios nos libre y lo libre a usted de que su muchachito, su muchachita, su abuela, su abuelo, o hasta un adulto en condiciones muy buenas de salud, se puede ir. Haga usted lo propio en su casa, porque el gobierno ha fallado en esta temporada del dengue al país, como en otros tantos temas. Bueno, uno de los consejos que se da básicamente en una situación como esta es que la gente tiene que autocuidarse. El autocuidado es importante en todas las actividades que uno hace, porque todas las actividades, todas las cosas en la vida tienen su peligro, tienen su riesgo, ¿no? Vivir es un riesgo en realidad. Lo que quiere decir que hay que, independientemente de que el Estado debe, porque tiene la obligación de cumplir, ¿verdad?, con la protección ciudadana, uno particularmente tiene que tener un autocuidado. Eso de descacharrear, eso de utilizar el cloro si se guarda agua limpia, eso de dormir con mosquiteros en la medida de lo posible. Si yo fuera el gobierno y estuviera ofreciendo mosquiteros gratis a la gente, un mosquitero pudiera resolverte el problema de un dengue fácilmente. Repelente para los niños en los centros educativos. Exacto, repelente, proceso de fumigación en cada, sobre todo los centros que concentran menores. Constantemente. Como es el caso de las escuelas primarias, llevar al departamento que tenga que ver con el manejo del lugar, el mantenimiento, que mantenga unos niveles de fumigación con la finalidad de evitar el mosquito, porque usted lo puede evitar en su casa, pero cuando el muchacho va a la escuela, si no hay ese nivel de protección, pues entonces no estamos en nada. Podría cogerlo ahí en la enfermedad. Pero bueno, el gobierno ha fallado. Sí, como en muchas cosas ha fallado el gobierno, en esta también ha fallado. Lo único malo, y eso hay que criticárselo a Luis Abinader y a su equipo, es que quieren vendernos una cosa por otra. No quieren meter gato por liebre. Y los gobiernos tienen que aprender que deben respetar la ciudadanía. Nosotros no podemos seguir viviendo como en la época de los años 60, en lo que aquí pasaba, el mundo entero se derrumbaba y la gente no se enteraba porque el gobierno decía solo lo que le convenía. Solo lo que entendía que debía decir, no lo otro. Y la gente creía lo que se decía en los medios de comunicación. No, la gente decía, pero eso lo dijo el Caribe. Sí, ya es verdad. Porque en ese tiempo el Caribe, que había sido adquirido por el régimen Trujillita, era el diario de mayor circulación y de mayor impacto. Por eso la gente utiliza para el periódico, utiliza un término genérico, y le dije, dame un Caribe ahí. No importa que fuera un nacional, el itin diario, lo que fuera, el Caribe. Dame un Caribe ahí, un Caribe. Todavía en esta época. Sí, todavía hay gente que lo dice, pero eso se debe a esas circunstancias. Ahora, ¿qué debe hacer la gente? Mire, usted no puede esperar que la, sentarse y cruzarse de brazos a esperar la mano amiga del gobierno, sobre todo en un país donde nada funciona. Por eso yo comencé mi comentario diciendo, autocuidado. Uno tiene que, en la medida de tus posibilidades, desarrollar opciones para evitar que las cosas sucedan, que las cosas ocurran. Nosotros estamos viviendo en un país con un gobierno mentiroso, que como le dijo un amigo a José Manuel, prefiere resolver problemas reales con marketing. O sea, viven inventándose cosas para convencernos de disparates que ellos están cometiendo. Entonces, no podemos esperar que el gobierno venga a resolverlo. En un lugar donde las cosas funcionen, usted dice, no, el gobierno está obligado. Porque en un lugar donde las cosas funcionen, toda esa gente que están ahí, que han fracasado en salud pública, estuvieran renunciando hoy día. Amado, destacar ahí que no es solamente una vez, sino una y otra vez. Es reiterado, porque recuérdense los niños que fallecieron en la maternidad, más de 30 niños y no pasó absolutamente nada en este país. De ahí que uno reclame dónde están las marchas, dónde está la plaza de la bandera para reclamar los derechos de los ciudadanos. Y desafortunadamente no lo tenemos. Porque aquí la gente se olvidó que de los cargos se renuncia. En un país que se respete, por ejemplo, el jefe de la policía debió renunciar. ¿Por qué? Porque le llegó su tiempo. Y no tanto renunciar. Y ya él está ilegalmente ahí. Aparentemente lo van a dejar. No tanto renuncia directa. Él responde a los intereses de Vila, el famoso español que tenemos aquí dándonos clase de reforma policial. Saludo, Vila. Cobro dos millones de pesos. Pero tú no puedes. Yo estoy de acuerdo en que dos años no son suficientes para un jefe de la policía. Totalmente de acuerdo. Pero tú no puedes violar la ley. Nosotros no podemos partir de violar la ley. Y menos, al ciudadano le luce más violarla. Al Estado no, porque el Estado es el que la provija. Es el que la hace. Y entonces tú no puedes estar haciendo leyes para luego violarla. Se supone que el Estado es el ente que vela por ese orden. Lo que sí puede es adecuarse. Porque como el derecho y las leyes son parte del derecho. El derecho es una ciencia social o una disciplina social. Y entonces conforme la sociedad va avanzando, también va cambiando el derecho. Se van ajustando a las nuevas realidades. Y pudiera entonces modificarse esa ley como pudiera modificarse la ley que establece el Tribunal Constitucional y otras leyes. Lo que sí debe es cambiarse antes de violarse. Porque entonces, si el Estado mismo viola sus propias leyes, ¿qué le dejamos a los ciudadanos? Mire, déjeme en un minuto contarle algo. La ley de divorcio de la República Dominicana se llama Ley 1306bis. O sea, decir, repetida. ¿Por qué se llama 1306bis? Le voy a contar. O sea, Trujillo estaba casado con la señora Ricardo, una tía de Balaguer. Y esa señora tenía problemas para concebir problemas, ¿verdad? Para salir embarazada. La ley de divorcio no contemplaba, no contemplaba que la infertilidad de la mujer fuera causa de divorcio. ¿Qué hizo Trujillo? Que hizo uno de los tumbapobos de Trujillo que cambiaron la ley y pusieron la infertilidad como una causa de divorcio. Y Trujillo se divorció con esa ley. Y se casó con María Martínez, que ya la tenía de amante, pero se casó formalmente con María Martínez. Y después que se casó con María Martínez, volvieron a la ley a como estaba anteriormente, antes de que él se divorciara. Y por eso se llama, porque es lo mismo, la mera es quitarle la infertilidad como causa de divorcio. Y volverla a poner. Exacto. Ponerla y luego quitarla. Por eso le pusieron a la ley 1306bis. Lo que tú dices es cierto. Si el gobierno hubiese estado más pendiente hace dos meses, somete al Congreso una modificación de la ley de policía y agrega que el presidente de la República pueda ratificar por dos años más al jefe. Y ya. Por razones entendibles. Y todo el mundo feliz. Para eso están lo considerando, que establecen el fundamento de la ley. Pero no, prefieren violar la ley porque este es un país donde nada funciona. Dice Rafaelito Fernández, este es un país de masa. Bueno. Y la masa no piensa. Saluda, Rafaelito Fernández.